Amigos, amigas, ya estamos listos para otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Ayer, como usted vio aquí, entrevistamos en exclusiva a Mario Delgado, presidente nacional de Morena. A nuestra pregunta de las columnas que sugieren la posibilidad de una ruptura entre tal o cual corcholata ante el proceso interno, las encuestas Morena-Pete Verde, Mario Delgado minimizó las cosas y dijo que no lo ve, que todos son hermanos y hermanas. Después, hay que decirlo, hoy por la tarde, Marcelo Ebrard publica un video en Twitter señalando que mañana dará un anuncio importante en relación a las encuestas y rumbo al 2024. Pero, el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, ha publicado en su columna oficio de papel del periódico El Independiente que se avecina esta ruptura entre aspirantes presidenciales de Morena-Pete y Verde. Asegura el maestro Miguel Vadillo que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, sabe que está ante su última oportunidad para contender por la presidencia de la República dentro del partido político más fuerte que hay en el país. Pero, por cierto, esa última fotografía que nos mostraba el querido George en los controles de Marcelo Ebrard con sus audífonos de DJ, es la última de sus travesuras. Vamos a portarnos elegantes, ya ve que ha bailado, ha cantado, ha salido de DJ. Y, bueno, el pero, esa es la pregunta, el tema, y me da mucho gusto saludar al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, en esta otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Miguel, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente. Pues ahí está el planteamiento, el contexto. Dice Mario Delgado que no ve la posibilidad de ruptura ayer en entrevista exclusiva con nosotros. Hoy, Marcelo adelanta que mañana hará un anuncio importante, y tú señalas que tienes los indicadores de que se vendría esta ruptura de Marcelo Ebrard, que sería, pues ahora sí que el más, híjole, no quiero sonar brutal con lo que voy a decir, pero el más surgido de las corcholatas, porque se le acaba literalmente el tiempo político por su misma edad. Sí, me parece, Vicente, que en esta recta final para definir esta coalición de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, quién será el aspirante, el candidato de esta coalición a la presidencia de la República el próximo año, que ya falta menos de un año para las elecciones. Marcelo Ebrard está consciente de que no está en el primer lugar de la encuesta. Las diversas encuestas que han publicado las empresas privadas con medios de comunicación, en sociedad con medios de comunicación. Él tiene un escaso margen de dos dígitos, o tal vez un dígito, nueve, ocho puntos abajo, de Claudia Sheinbaum, que ahí aparece, sigue apareciendo, como la que libera estas encuestas. Y Marcelo Ebrard ya ha tenido acercamiento con Dante Delgado, del Movimiento Ciudadano, y pareciera que esa es la principal opción para Marcelo Ebrard, quien no está dispuesto bajo ninguna circunstancia a mantenerse en el próximo gobierno si Claudia Sheinbaum es presidenta de la República, o que sea designado para el Senado, como está planteado con los seis aspirantes, que van a ocupar puestos en el Congreso y otros, algún otro, dentro del propio gabinete. Él no está dispuesto a ir al gabinete y no está dispuesto a ir al Senado de la República como líder del grupo de Morena y prácticamente de esta coalición.